Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí seguimos donde lo dejamos. Llegamos a 1991 y Miguel Indurain ya está hecho un chavalote. Tiene 26 años y comienza esta ilusionante temporada con el objetivo de hacer una buena vuelta a España y un buen tour de Francia. Es por esto que comenzó el año más tranquilo de lo que era habitual para intentar llegar a ese 29 de abril, día de comienzo de la vuelta a España, con el puntito de forma cogido. El equipo Vanesto de este año 1991 mantenía los pesos pesados pero sufría cuatro bajas. For. José Enrique Carrera que se marchaba al Vigarma tras cinco años en el equipo y con él también se iba el Pantera, Jesús Cruz Martín. Al Vigarma también. Juan Carlos González Salvador se iba al Puertas Mavisa y el joven Víctor Gonzalo probaba suerte en el Clash Cajas Tour. Por su parte, el equipo Vanesto seguía creciendo y aumentaba la plantilla a 24 ciclistas con la llegada de ocho corredores. Llegaba un corredorazo como Jean-François Bernard, un hombre que ya había ganado tres etapas en el Tour de Francia y había hecho tercero en la general de 1987 tras Stephen Roch y Pedro Perico Delgado. También llegaba otro veterano, el suicio Fabian Fuchs del Bacler Colnago. También el cántabro Fernando Pacheco que volvía el equipo tras pasar los últimos tres años en el Teca. El francés Fabrice Philippot que llegaba del Castorama y había sido el mejor joven en el Tour de Francia de 1989. Philippot era un todoterreno muy potente y se convirtió en un gran gregario para Miguel Indurain. Y también llegaban cuatro nuevos corredores del campo aficionado. José Luis de Santos, os suena, ex seleccionador español, Javier Lazpiur, Roberto Lezaun y Prudencio Indurain. Este fue el año en el que el hermano de Miguel llegaba al primer equipo. Fíjate tú. La bicicleta del equipo iba a ser por segundo año consecutivo de la marca Navarra Racesa. Marca fundada en Alsasua en 1969 y montada en Campagnolo. Según leí por ahí, cuenta la leyenda, que antes de llegar a Vanesto, cuando el equipo era Reynolds, el equipo usaba cuadros Pinarello rojos. Pero con la llegada de Vanesto, estos exigieron que en el cuadro se rotulara el logo del banco, a lo que Pinarello se negó rotundamente. Entonces el equipo negoció con otro montaje y al final se montaron cuadros Racesa con tubos de acero Reynolds. Ojo para el cuadro y la horquilla. Pero ojo, en esta temporada el equipo Vanesto no sólo utilizaba cuadros Racesa. Para las etapas de montaña usaron los cuadros de carbono de la marca francesa DVT. Unos cuadros que hacían una bici más ligera. La preparación para la vuelta a España iba por el buen camino. Una vuelta a España a la que iba a acudir como único líder del Vanesto, pues Pedro Delgado había optado por acudir al Giro de Italia para preparar el Tour. Ya sabéis que en el año 88 esta apuesta le salió bastante bien. Pero a falta de un mes para el comienzo de la ronda española, estamos en el mes de marzo. En el criterio internacional, en la primera etapa, Indurain no se encuentra bien. Se descuelga del pelotón y llega a meta con más de 10 minutos perdidos. Está enfermo. En el equipo saltan las alarmas. El médico del equipo, Sabino Padilla, aconseja no parar. El tiempo que falta hasta la vuelta a España es muy poco y recomienda al equipo que Miguel haga un descanso activo. Que levante el pie, pero que no aparque la bici. Entonces, desde el equipo, deciden no acudir a la vuelta al País Vasco, que empezaba ya, y deciden quedarse en Francia, en Avignon. Donde allí el tiempo es bastante mejor. Y menos de una semana después, Miguel Indurain se encuentra disputando el Tour de Vaucluse. Vaucluse, Vaucluse, Vaucluse. El Tour de Vaucluse es una prueba que recorre el corazón de la Provenza, esta zona de Francia, en la que está Marsella, Cannes... Bueno, ya tú sabes. Indurain día a día se va encontrando mejor y gana finalmente la prueba. Una inyección de moral, aunque, bueno, el nivel de esta prueba pues no era excesivamente alto. Pero, ojo, confirma totalmente su recuperación diez días después en las clásicas de las Sardenas. En la flecha balona entra el 17. Una flecha balona ganada por Moreno Argentín. Y en la Lieja, Bastón Lieja, llegaba a la parte final con otros tres corredores. Crick y Elión, del Loto, además de Rolf Sorensen, que hasta ese momento era el líder de la Copa del Mundo, y Moreno Argentín, otra vez, ambos del Ariostea. Sorensen ahí comanda el grupo en la recta de meta, pero al primer momento de Crick y Elión, Moreno Argentín le sale por su derecha, como pueden ver, y consigue ahí una nueva victoria. ¡Ahí está! De verdad que increíble Moreno Argentín. Y esta era ya su cuarta Lieja, Bastón Lieja. In Durain, en el Spring, entró el cuarto. Y así, queridos niños, llegamos a la Vuelta a España. El 29 de abril se daba la salida en Mérida, y en las quinielas los principales favoritos eran el actual vencedor, Marco Giovanetti, que había fichado por el Gatorade, Laudelino Cubino y Fabio Parra, del Seguro Samaya de Mínguez, Anselmo Fuerte y Marino Lejarreta, de la once, y otros corredores como Steven Rux, Lucho Herrera, o el propio Miguel Indurain. La carrera comenzó con un prólogo por tríos, ya veis, eran otros tiempos, y el trío de la once en el que iba Anselmo Fuerte, Herminio Díaz-Abala y Melchor Mauri, marcaba el mejor tiempo. Mauri, excompañero dos temporadas antes de Miguel Indurain en el Reynolds, entraba el primero y se vestía de líder. Pero en principio, el que importaba era Anselmo Fuerte. El trío en el que iba Indurain con Julián Gorospe y José Luis Santamaría, entraba tercero a 12 segundos de Melchor Mauri. Y al día siguiente, jornada de doble sector. Antes esto era muy común, hacían una etapa por la mañana y otra por la tarde. Por la mañana ganaba Michele Zanoli al sprint, y por la tarde, en la crono por equipos de 40 kilómetros entre Montijo y Badajoz, la once daba otro golpe en la mesa. Ponía de líder Anselmo Fuerte y aumentaba las diferencias con el resto de favoritos. Al día siguiente, esto va a toda mecha, por puestos en el sprint ganado en Sevilla por Jesper Esquivi, Herminio Díaz-Abala, también de la once, se vestía de amarillo. Y el día 2 de mayo, etapa ganada tras una valiente fuga por el Pantera, Jesús Cruz Martín. Pero ese día, otra vez por puestos, Melchor Mauri se volvía a vestir de amarillo y de ahí ya no lo iba a bajar nadie. Fue una primera semana con etapas, de más de 200 kilómetros y finales al sprint, y todos esperaban la crono individual en Calador. Esta primera crono individual de esta vuelta a España era de 47 kilómetros y sorpresivamente era ganada otra vez por Melchor Mauri. Aunque nadie le daba importancia a este hecho. Los demás favoritos festejaban la mala crono de sus compañeros de la once, de Lejarreta y de Anselmo Fuerte, e Indurain quedaba quinto. Se dejaba con Mauri 56 segundos. Ojo al dato. Y subiendo por España llegábamos a los Pirineos. Estamos en la etapa 10. Llegaba la primera etapa seria de montaña y la etapa en la que se suponía que Mauri perdería el Mayotte. La etapa iba desde la capital andorrana hasta Pla de Beret y por medio se subirían el Port del Cantó y la Bonaigua. Pero comenzó a nevar. Nevó, nevó, nevó y volvió a nevar. Y por la mañana, antes de la salida, se montó una buena. Pla de Beret y la Bonaigua estaban totalmente nevados, intransitables. Y era imposible acceder hasta arriba. Los equipos extranjeros no querían salir, pedían la suspensión de la etapa. Y los equipos con escaladores, como el Kelme, de Rafa Carrasco o el Seguro Samaya de Mínguez, pedían hacer una carrera corta hasta por lo menos el Port del Cantó. Pero la organización se lavó las manos y dejó la decisión en manos de los equipos. Hay dos posibilidades de propuestas de momento, ¿no? Sí, sí, no vale. Es decir, esto, nosotros hemos, es decir, no se puede pasar la Bonaigua. Por lo tanto, la etapa Andorra-Pla de Beret queda suspendida. Tal como estaba concebida. Tal como estaba concebida. No hay posibilidad de otra ruta alternativa. Falta, es decir, más kilómetros, falta de señalización, falta de todas las cosas normales y corrientes. Entonces, solo se les ha dado otra opción. Partir la carrera hasta el punto donde se tenga que parar. Y esa es la que están discutiendo ellos. Pues, por ejemplo, significa en nuestro caso las unidades y todos los medios de comunicación no han podido subir sus camiones arriba. Significaría poner la meta en otro sitio, ¿no? Sí, sí, sí. Sería antes del puerto de la Bonaigua. Antes de la Bonaigua. ¿Sí se puede subir, Cantó? Bueno, sí, sí, sí. Ahora faltan los directores que son los que decidan una votación que están teniendo, ¿no? Sabes que en estos momentos esta vuelta, no sé por qué, sufre de una sensibilización muy especial y es indudable de que nosotros, a los que nos tenemos que dirigir, es a los patronos de los corredores. Nosotros lo que no queremos es que, en ningún caso, ningún corredor o ningún grupo de corredores o los corredores con su presidente al frente decidan hacer un plante. Eso será, el plante se lo harán a sus grupos deportivos, no se lo harán a la organización. Lo has dicho antes algo así como que no quieres que nadie te pueda acusar de que un ciclista ha sufrido un accidente grave, ¿no? Sí, sí, que quiero matar a ningún ciclista de una pulmonía o de un accidente. Y la votación salió, pues que se suspendía la etapa. Enrique Franco nos comentaba que había dos opciones, o bien suspender la etapa o bien neutralizarla hasta el punto donde no se pudiera pasar. ¿Cuál ha sido la decisión? Sobre todo hasta asterri de Aneu, al pie del puerto de la Bonaigua, ¿no? Entonces, pero bien entendido que él ha dejado la decisión a los equipos, cuestión que no admito, porque la carrera suya no es nuestra y nosotros no nos podemos poner nunca de acuerdo porque cada uno defendemos nuestros intereses y lógicamente no nos vamos a poner de acuerdo. ¿Qué ha pasado? Claro que los extranjeros han buscado la alianza entre ellos y la bonita excusa de que no tenían ropa para sus corredores. Una excusa que no tiene sentido porque si un correo tuyo se te retira tienes que tener la ropa prevista en el coche. Entonces, tanto Linares como Carrasco como yo, hemos hecho la fuerza suficiente como para que la etapa, que hoy terminaba en un puerto, que llevamos 11 días sin subir una montaña, que se beneficiara a los escaladores, que son los más perjudicados, ¿no? Entonces, que terminase en el puerto del Cantó, 40 kilómetros, final en cuesta, beneficia a los escaladores, no habría cierre de control y todo solucionado. Pero no nos ha apoyado tampoco equipos españoles y al final no te puedes pegar con la gente y la decisión ha sido que no, que se suspende la etapa. Una vez conocida la decisión, la alegría de los foráneos fue expresada sin disimulo alguno. Como lo pueden ver, habían salvado una etapa difícil. Muchos dijeron que aquí Indurain perdió una gran ocasión para doblegar a Mauri. ¿Es que de alguna manera puede distorsionar el resultado final de la carrera, la pérdida de una de las dos grandes etapas de montaña de esta Vuelta Ciclista a España? Hombre, el que es que no, sí que puede distorsionar un poco, porque al haber una etapa de recuperación en vez de una etapa de Gran Montaña, pues puede cambiar el resultado de lo que es en sí la vuelta, un poquillo, ¿no? Pero el que está fuerte yo creo que tiene momentos para atacar y sitios para atacar, aunque da muchas vueltas a España. Y el que está fuerte, pues se le verá en cualquier momento como anda. Pero yo, ahora con el paso del tiempo, no sé hasta qué punto esto sería así. El corredor de la once estaba fortísimo y aunque al día siguiente, en la etapa con final en Cerler, Indurain le restó uno, en la general aún estaba a más de dos minutos. Y en la cronoescalada de la etapa trece a Valdez Caray, ganada por el colombiano Fabio Parra, Melchor Mauri hacía el sexto y le sacaba 42 segundos a un Miguel Indurain al que este tiempo tan frío estaba machacando. La gran esperanza del equipo Vanesto en esta Vuelta a España estaba en la etapa 15, la etapa en la que se subía a los lagos de Covadonga. Aquí se esperaba que Melchor Mauri no aguantara el ritmo en esta subida tan larga y dura y como veis, el primero a moverse fue Lucho Herrera, el colombiano, igual que la Vuelta a España del 87. Y bueno, a Lucho ya no lo vieron hasta la meta. Pero la lucha real entre los favoritos comenzó en la huesera. Faltaban seis kilómetros para meta, oiga. Fede Chávez, tercer clasificado, en ese momento a 2'16 aumentaba el ritmo ahí como pueden ver y a su rueda aguantaba el segundo clasificado, que era Marino Lejarreta, compañero de Mauri y que estaba a 1'43. Y con ellos iba Miguel Indurain. Mauri se quedaba, pero aunque en un principio parecía que comenzaba ahí un desfallecimiento, el corredor catalán aguantó muy bien ese tirón, supo poner un ritmo y finalmente en línea de meta solo perdió 28 segundos. Esta iba a ser su vuelta. En la etapa 19 volvió a vencer a Indurain en la contrarreloj de Valladolid. Le sacó 1'06. Y finalmente Melchor Mauri llegaba a Madrid como vencedor de una vuelta a España que dominó de principio a fin. Y sacaba 2 minutos y 52 segundos a Miguel Indurain, que finalmente hizo segundo. En tercera posición se colocó Marino Lejarreta a 3'11. Dicen que en Pla de Beret pudieron cambiar las cosas para Mauri. No lo sé. Indurain tampoco iba súper. De hecho, no fue capaz de ganar a Mauri en ninguna crono. Esta fue una vuelta a España que se celebraba entre finales de abril y principios de mayo. El tiempo fue horrible y como muchos sabéis, a Indurain le iba mucho mejor el calor. El calor que está a puntito de llegar en julio. En el Tour de Francia. Gracias por estar ahí, por aguantar hasta el final de este vídeo, que fue bastante. Compártelo si te apetece y suscríbete, pues mira, si te da la gana. Espero que sepas que si te suscribes, el señor Youtube, sea obligado. Chao. Chao. Chao.